Es como hacer trap y ni apagar pronto la tele Trap y sin the trap, a rap con hay quien frene Con la doble R, escribiendo en un web Arte al de nudo como los celos de Femir Rockfeber, bebo verde, grido en verde Esos perros ladran sabiendo que no muerden Enseñalo siempre y no, nunca me dicen nada Brasil de favorito que hay por 6 Ante Alemania, son Mayweather, golpe a golpe Repienta Maidana, mortal sobre el vacío Vacilan los travis pastranas, estoy partiendo la pana Interrumpid my capo, 3 tíos tan simples Haciéndolo tan guapo desde Córdoba Ciudad lejana y sola, de nido en el Bronx Versus rock and roll a pong Cacique cola, que yo pago esta ronda Son 3 putos clas manejando la bola Ramírez BRJ, Java por un precio módico Suena guapo como cintas analógicos 3, 4, 3 metros, segundo, supersónico Aparte son mierdas porque no los necesito Shhh, tú ves cerrando el pico Tu estilo de chicle lo más chico Intenta ponerte a la altura pero te quedas chico Tu barco de papel con mi acorazado soviético La doble R, ya no hay quien frene Calla vez mazarra cocinando lo que viene Quiero más de lo que debo, no valora lo que tiene Lo que quiero, lo trabajo, tú deja de chupar penes Acá aspira yo con mi gente de barra Tú solo aspiras a ser la grupi más guarra No tienes 18 pero ya vas como un zombi Escóndete si me ves empuñando el boli Flipatelo, hoy no vengo solo hermano Hoy se viene el Borja y su Jim Tony en la mano Hoy se viene el Java en el bolito rapeando Llámanos los guarros porque estamos revolcándonos Escuchan mis canciones, solo son recuerdos y un par de emociones Solo son las ganas de levantar la cabeza Ese que llaman Dios, por aquí nadie le reza Drink it, beer, faddy, sit, una cruz y en el centro incruzado RIP, smoking crew, smoking creep, en el sofá degustando en unos clásicos Materia gris en el grinder, degústalo Fumate unos calor nene y luego pásalo Clave, como Jesuli con el escorpión Como el Juani con sus gafas reventándolo